y seguimos reyendo los pescados viendo pescados mi gente pescado de río pescado de agua dulce pescado fresco pescado natural pescado limpio pescados sanos saludables estoy en la fritanga mirando las soletas del río aquí están los guapotes mira en esto estoy ahorita viviendo soletas canel chon y de todo les cuento que mi mami ya está haciéndoles entrada a los guapotes miren mami cómo se siente usted ahorita que está con ese guapote en la en la en la mera garras una buena mándeles un saludo dígales aquí estoy hasta la ojalá de mosquera usted porque les tira el perro mirajero en el juego está comiendo un guapotito la mera jefa de jefas miren ve se está echando un guapote un guapote frío y de ella y el guapote miren ve el guapote que se está dejando ir la mera de jefas de jefas ahora lo de la colita de la colita de la colita miren de lado pongan miren ve quedó bien doradito miren y está bien tostadito le hice rayas para que él entrara el condimento y mi mami de sabros de los bigotes y ya va por el primero les cuento mi mami feliz comiendo pescado vieran como le gustan me encantan si vale para mí te falle en mitad será que le gustan a irme está los pescaditos ya los ha visto usted pescando de la mami como tiran el anzuelo y ver con varias que pesco edad yo le agarro los pescados a usted con varilla con arpón y tío paul se los agarra con anzuelo a irme está y por eso irme está se pone como capirulo también bien llena pero tío paul no agarra estos pescaditos y los dejan ir ellos allá son los grandotes pero como allá hay a escoger pero acá es diferente pero miren miren cómo van quedando vengan para invitarlos vean los pescaditos doraditos miren este bigotón ve este de los bigotones era chiquito este está que le truenan los dientes a uno al morderlos este es un bigotón vean no les digo pues qué tal como haya de guapote que le siente buen sabor rico rico está gordo tiene tajito por qué no hay tajita para comer un saludo a todas las madrinas del canal gatita channel saludito a todas irme a la mitad y escenia le mandamos un saludo a esta muchacha maite en la 6 vengan saludito y a sandrita guardados saludito a la mitad caballero también del jota saludos y así a todos así es de que se les quiere mucho gracias a los que ven los vídeos saludos a alexander velas también a bigy el niño también hay un saludo a este a carlita uchoa saludo a carlita por aquí está mi mami carlita comiéndose un buen guapote mire ya le gustan guapos los guapotes porque le llaman guapotes a todo esto por estar con la trompota ya se me están quemando no como nos ya han quemado ahora esto es que están bien como a mí me agradan me encantan pues estos pescaditos así es de que ya llegaron a su destino así era que yo los quería bien tronadores me los dos me les quiero costadito miren ve como la ven ustedes como mi mami no va a estar feliz de la vida mami mire los cachos de la cancha coma se los ve frito grande es grande como le gusta a usted viento tiene que darle con un martillo ese guapote sí que se lo agarré a la gente pensando en la jefa viera qué onda esta japón ahí quiero que vaya a pescar usted conmigo porque está cerquita y no más y si es un solo puestecito nada andar caminando para otro lado ahí la quiero llevar yo a pescar es que es una sola cosa mamá y ahí está la tilapia ahí está la tilapia ríos pues miren los pescaditos mi gente preciosa así van quedando así es de que vénganse a comer aquí hay escoger el que ustedes quieran pues no es grande verdad pero el corazón quiero que oigan porque me dejan el trompa de cocodrilo oigan es porque yo me truena la trompota así es de que mi gente lo estamos viendo si dios permite en otro episodio ya la pescadera ya estuvo solo faltan ustedes para que vengan a disfrutar miren choletas y guapotes este es un guapote si es de que ustedes nomás digan en el comentario yo quiero este yo quiero el otro mienten el nombre hay bigotones los bigotones se llaman bagres los guapotes son estos los choletes son estos estos son los choletes y ahí está mi mami poniéndose como capirulo miren tan rico con un gowan este es un guapote así es como no se llaman este es un guapote que la vuelta el oye como me truenan las mujeres miren ya van grandes oigan hay más madre miren otro guapote ahí la miro con ganas de la entrada la cabeza la miro con ganas de hacer la entrada ahí es de guapototo mi mami miren se me cuidan se me cuidan